¡Muy buenos días a todos y Folagor! ¡Y bienvenidos a Pokémon Ruby Starter Lock! Y bueno chicos, continuamos por aquí, después del episodio de ayer que hay una cosa muy extraña y que casi todo el mundo se ha dado cuenta, menos yo evidentemente en el episodio de ayer, y es el tema de Shiftry. Recordemos que esta gindas es un tipo, bueno es un gindas de tipo psíquico, o eso predije, o eso dije básicamente, porque solamente solían Pokémon de tipo psíquico algo, psíquico tal, pero solamente psíquicos, a excepción de uno de los últimos Pokémon que tenía esta señorita de aquí a la derecha, tenía un Shiftry. ¿Un Shiftry? ¿Pero por qué? Si estamos en un random, ¿por qué esta señora tenía un Shiftry chicos? Si te recordamos que es un Pokémon de tipo planta siniestro, por lo tanto de psíquico tiene bastante, bastante poco, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía un Shiftry? Madre mía, la verdad es que eso me hizo dudar muchísimo del tipo de este gimnasio, pero la verdad es que es cierto, o sea, todos los Pokémon eran de tipo psíquico, excepto ese Shiftry. Entonces, quiero decir, este gimnasio de tipo psíquico es de tipo random, quiero decir, no es un tipo específico, por así decirlo. La verdad es que no tengo mucha idea, sinceramente, pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar luchar contra esa del pelo verde de aquí, y estos dos de aquí, y después ya sé que vamos contra el líder Pluvio, pero antes creo que vamos a ir a curarnos o no. No, yo creo que no, podemos ir a pelear, pero bueno, antes de empezar el episodio de hoy en sí, por así decirlo, es decir, ayer subí una Zuma y ayer también subí lo de dibujando Pokébons. Parece ser que os encantó el vídeo, a mí me encantó grabarlo, sinceramente, así que muchísimas gracias chicos, en serio, por el recibimiento, ya sabéis que siempre apoyándome con likes, comentarios, muchas reisas, muchas gracias, porque me he partido el culo, no sé qué. A mí esos comentarios me hacen muchísima ilusión, sinceramente, así que, con toda sinceridad, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo ese vídeo, y seguramente, vamos, seguramente, seguro, que habrá una segunda parte muy pronto de dibujando Pokébons, e inclusive algún que otro streaming por Twitch, pero bueno, o sea, ya lo iré diciendo un poquito más adelante. Bueno chicos, vamos a centrarnos con este episodio de hoy, por cierto, por cierto, el episodio de hoy, de hoy, el de hoy, el de las 10 de hoy de Inazuma, es el mejor episodio que he grabado de toda la serie de Inazuma. ¿Por qué Fola? Ya lo veréis, o sea, ya lo veréis, es brutal, los pelos como escarpes tengo ahora mismo, solamente recordar lo que pasó en ese episodio. En fin, vamos a empezar ya, sí que sí que el episodio de hoy, no sé si ir directamente a por la del pelo verde, o ir a curar, o no sé qué hacerme, creo que es un combate doble esto de aquí arriba. Uy, se quedan cuatro todavía, en serio, queda un montonazo de peña todavía para pelear. En fin, vamos a pelear con esta del pelo verde, vamos a ir a curarnos y después peleamos con toda esa gente de ahí, pero me da un poco de repelir, porque creo que es un combate doble soda ahí arriba, y veremos, a ver. En fin, ¿qué? ¿Tienes tipo psíquico, tipo siniestro o qué cojones es lo que tienes? A ver, ¿qué me tienes? Un metan. Metan si es tipo psíquico, entonces es que, no sé, o sea, ese shift tree, o sea, estando en un random block, si es un ordenador el que hace el random block, ¿por qué sale un shift tree? ¿Por qué tenía un shift tree? Y es una cosa que no comprendo para nada, y yo creo que se le fue la olla al random block, no tengo ni idea. Pero vamos a ver si continúa con shift tree y tal, pero me cago en la cona. Por cierto, mucha gente me ha dicho que seguro que hay un hypno, seguro que el líder tiene un hypno, ¡Fola, seguro, seguro! Espero que no, ¿eh? Espero que no tenga, bueno, prefiero que tenga un hypno, sinceramente que tenga un Mewtwo, así os lo digo. En fin, yo creo que voy a seguir, voy a continuar un poquito más, ¿no? Bueno, no, no voy a continuar, voy a curarme principalmente porque seguramente los cuatro combates tienen que ir seguidos, así que mejor ir a curarme, sobre todo por el tema de los PPs, así que vamos a curarnos, y después sí que vamos a pelear con toda la gente. Creo que el centro Pokémon está por aquí por la derecha, así que venga, Darren, usa surf. Vale, ahí está. Si me veis un poco hoy más activo de lo normal, aparte de que estoy súper feliz por el episodio, no, por lo de los dibujos y tal, por el recibimiento que tuvo, porque no me esperaba que tuviese este recibimiento, es que, no, no sé si os dais cuenta, chicos, que yo he creado un arte, que se va a estudiar en los colegios y tal, el arte folagorniano, que es el que dije ayer, o sea, el que dibujé ayer en el gameplay, ese arte folagorniano, pues, se va a estudiar en los libros de arte, de hecho, inclusive, se está rumoreando de que va a entrar en selectividad 2015, así que la gente que esté ahora mismo en primero bachillerato y vaya a hacer segundo este año, pues, que vaya a estudiar en ese arte folagorniano porque va a ser súper, súper importante. En fin. Fola, se te va el legepeto, no hace falta que me lo digas, me... Como les digo, aparte de que estoy muy activo por eso, es porque tengo un vaso de Coca-Cola con hielos aquí, sí, acabo de meteros en la Coca-Cola, la acabo de meteros en la mente, pero es que está súper rica una Coca-Cola por la mañana, es como, no sé, encima con hielos, ¡qué fresquita, por Dios! Ahora voy a ver, porque es que... ¡Meh! A ver, a ver si me acuerdo cómo era esta mierda. A ver, Fola, tú sabes, tú sabes... Yo sí sé que sé cómo se hace esto, a ver... ¿Cómo se hace, Fola? Me, 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 me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Sí, pues chicos, sí, me he equivocado, ¿qué es lo que pasa? Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Me he equivocado principalmente porque, en fin. Creo que ya sé cómo se hace, tenía que haberlo pesado un poquito mejor, pero aún así, como quiero caerme, lo he hecho así un poco al tum-tum, así que, dale, vamos a pelear con todo, todo el mundo. A ver, estos peliverdes. Estas peliverdes, mejor dicho. ¡Entrena mis Pokémon con Pluvio! ¡No será tan fácil vencerme! Mmm, entrenas con Pluvio, y después del entrenamiento, ¿qué es lo que hacéis? ¿Eh, señorita peliverde cara rubia? A Gymnast Zowie. Mmm, un Abra, más fácil. ¡Ah, qué rica! ¡Rica Coca-Cola! Vale, pues, voy a hacerme fuerza, Onda Hignea. Vamos con Onda Hignea. Aunque tenga 10 PP, vamos con Onda Hignea, porque esta, por favor, y tal, creo que es mejor. Aún así, tengo que mirar... Eh, fola, 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 fola. Tengo que mirar de qué nivel está el máximo Pokémon de Pluvio. A ver si va a estar al 40 y no sé cuánto, si me dé tras, tras, por detrás, ¿eh? La verdad es que no tengo mucha idea. Está al 41 ese de ahí, así que supongo que... Uf, no tengo mucha idea. Espero que este 43 puede ser... A ver, si el séptimo gimnasio estaba al 41, no creo que está al 41 también el otro... Esto está aquí, o sea, es que supongo que no. En fin, parece ser que no es un combate doble, así que vamos, de uno en uno y ya está. A ver, Beldum, tú y sí. Tú y sí, Beldum, Onda Hignea. A muerte, este Beldum debería de morir, tipo acero. Adiós, Beldum. Vale, es muy eficaz, perfecto. Estática ahí está, Mighty Plosion. Mighty Plosion, he dicho sí, porque se me ha pegado el acento... Uh, Wobbuffet. Wobbuffet. No me... No me... No me caen bien los Wobbuffet, por los mantos espejo que puede tener, chicos. No me caen específicamente bien los Wobbuffet, por los putos mantos espejos que pueden tener. Me, me, me. ¿Qué tienes tú? Tienes Spora, Raditz, así que vamos a dormirle. Vamos a dormir a este Wobbuffet, porque puede tener manto espejo, algo raro, y es que sabéis que me hayan los mantos espejos. Lo siento, pero no. Vamos a dormirle con Spora. Señuelo, sí, sí, hace señuelo que te voy a dar un Wobbuffet, que te voy a dar. Mientras no haga manto espejo, vamos bien. Es más rápido que yo. Curioso, me ha parecido. ¡Vamos, Venusaur, ahí está! Partícipe de la miniatura de hoy, me cago en la cona. Raditz. Aquí vienen dos cosas. O hacer foco energía para después, probablemente hacer un crítico con hidrocañón, o cambiar, porque ataque al evidentemente, ¿no? O cambiar a mi Tiploson que haga Onda Ignea. O no sé, voy a hacer foco energía. Ahí está. Vamos, foco energía se está preparando para luchar. Está dormido como un tronco. Vale, si aguanta el siguiente turno, y ya se aguanta el siguiente turno, ya me da un poco igual, porque el manto espejo no le va a hacer nada de efecto. ¿Haz un crítico? No, no hace un crítico. Vale, dormía como un tronco. No pasa nada. Probablemente ahora se despierte, porque yo voy a tener que recargar mi golpe. Vamos a dormirle, y voy a cambiar, porque realmente este Raid no es que tenga muy buenos ataques. Vamos con ataque ala. A ver. A ataque ala lo del quita. Nada y menos, ya lo he dicho. Vale, se despertó, que utiliza lanzall... ¡Lanzallama! ¡No me lo creo! ¡Radich! ¡Radich! Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. La aguanta fácil, eh. Hostia, la aguanta muy bien, eh. Este Wufe tiene una mierda de ataque especial. ¿Qué defensa especial tiene Radich, tío? Para contar ese pedazo de lanzallamas. 91 defensa especial. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí me cuadra todo un poquito más, pero me cago en la cona. Como un Wufe puede tener lanzallamas, en serio. Vamos con Spora. Vale, dormido. Y ahora sí que sí que vamos a cambiar. Vamos a hacer... Onda Igna y en teoría... No, Onda Igna no sé, pero una fuerza... Realmente no sé si Wufe es mejor en defensa física o defensa especial. Y ahí es si hacerle una fuerza o hacerle un Onda Igna. ¡Oh! Que tiene Sombra Trampa, en serio. Me cago en tu cona, Wufe. ¿Qué te parece? Vamos con ataque ala. Y después de ataque ala sí que hacemos un Hidrocañón. Y en teoría ya sí que sí que debería de... Debería de morir. Pero claro, eh... Si hago un Hidrocañón tiene que recargarse. Y al recargarse, probablemente al morir, saca otro Pokémon. Y veremos ahora qué ataque tiene ese otro Pokémon. Así que bueno, me la voy a jugar. Voy a hacer el Hidrocañón. Y a ver qué Pokémon me saca. Porque este Wufe ya sí que está muerto. O sea que sí, ahí está. Hidrocañón. Vámonos. Vale, Wufe debilitado. Perfecto. Y ahora, ¿el siguiente qué? ¡Un Hypno! ¡Un Hypno! Vale, vale, Raditz. Da igual. Con Hypno hay que tener mucho cuidado porque es un Hypno. ¡Fora! No le mires a los ojos. No le mires. No le mires a los ojos. Mirad a otro lado de la pantalla o del móvil o de lo que estoy viendo. Vamos, voy a hacer una ondaigna y voy a morir de un golpe. Hypno, no me toques el pene, eh. Es que mira qué cara tiene. Es que no puedo. Mira qué cara tiene ese Hypno. Tiene cara a miedo, eh. Me cago en la Conacritico y se queda un PS por... Se queda un PS porque es Hypno. Fuerza. Ataque rápido, madre mía. Qué ataques de mierda tienes Hypno. Así te lo digo. Vale, menos mal. Venga, hasta luego Hypno. Mira qué música. Qué música infernal. Tiene como grito Pokémon, eh. ¡Qué miedo me das, Kona! Ahí está, derrota. Está allí. Gymnast. Zoe. Vale, no aumento ningún Pokémon legendario. Cosa que me es bien. Vale, voy por aquí. Vale, creo que ahora sí que es un combate doble. Creo que ahora sí que es un combate doble, ¿no? ¿No? Pues pensaba que sí que era un combate doble con esta de aquí de la derecha, pero ya veo que no. No sé si peor con la de la derecha. Vale, vamos con Onda Igna otra vez. Voy a ir con fuerza ahora. Fuerza. Y fuerza. Vale, perfecto. Voy a pasar esto rápido porque si no... Lunatun. Vale, con Lunatun... Podría... Mira, con Lunatun voy a sacar a Joel. Perdón, a Joel. A Raditz. Y voy a hacer el hidrocañón. Y con... Bueno, si no lo falla. Si no falla a Raditz, pues quizás... No, Fogofatu, no. Joder. Cago en la cona. Cago en la cona. En fin, no pasa nada. No pasa nada. En teoría, con un hidrocañón, este Lunatun debería de morir. Venga, hidrocañón. Vamos, Lunatun, ¿eh? Es tipo roca. Tipo roca psíquico. Pero es tipo roca sí que sé. Evidentemente. Este Lunatun iba a morir porque... Me llamo yo. Porque me llamo Fola. Y ya está. Ya tengo Hippo otra vez. Tengo Hippo en todos los gameplays de Pokémon. En todos los gameplays de Inazuma. En todos los gameplays en general. Es una cosa que no entiendo. A ver. ¿Podría pelear con la siguiente? Sí. Voy a pelear. Pues no porque... ¿Por qué Fola? Pues porque... Ninguna de mis Pokémon yo creo que va a subir de nivel. Así que... No me la quiero jugar. Además, este mundo está quemado. Puede que tenga algún Pokémon raro. No me la quiero jugar. Así que... A tomar por culo. Vamos a curarnos. Y ahora sí que sí que vamos a ir a por el líder pluvio. En el cual ya va a tener 8 medallas. 8 medallas. Se acerca ya la liga Pokémon, chicos. Y veremos a ver la liga Pokémon. Veremos a ver la liga Pokémon. Que son todos Pokémon randoms. Pre-evoluciones. Evoluciones finales. No lo sé. Legendarios. No legendarios. Tampoco lo sé. Qué miedo me da. Voy a ver un poco de Coca-Cola otra vez. Perdonadme. Keep Calm and Drink Coca-Cola. Esa es mi camiseta. Que os la he enseñado un montón de veces. Ya he curado Pokémon, es verdad. ¿Por qué le he dado dos veces a curar? No sé. Soy un poco retarded. Eso y es que ya lo sé. Ya lo sé. En fin. Vamos a ir para allá. Otra vez al líder del gimnasio. Y a ver si agrada algo bien el... El truquete. Porque... Puff. Yo creo que sí. Lo tengo más o menos en mente. El truquete no. El... El puzzle este. Este puzzle es más complicado que el puzzle donde se me atragó un to. En el este del Team Magma. Oh, Fola eres retarded. Sí, lo soy. Joder, hermano. Joder, hermano, Fola. Por Dios. Ha sido culpa del emulador, eh. Yo le he dado bien a las teclas y el emulador, pues no... No me han leído bien los movimientos de las teclas y ya está. Vamos. Ahora sí. Venga. Emulador. Vale, a ver. A ver, chicos. A ver. Está todo clarísimo. Está muy claro. Está claro. Está claro. Está clarísimo. Ya está. ¿Has visto? He cometido ese pequeño fallo, pero... Está solventado con mucha facilidad. A ver. Eh... Pim, 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 pim. Ah, ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Y pum. ¡Ojo! Dame un aplauso, chicos. Un aplauso de Folano a todos. Gracias, gracias. Vale, ahí está Pluvio. Que, madre mía, qué moda Folagorniana tiene. Eh, 2005. Eh, estática con nivel 41. Empezar con estática... ¿Sí o no? Puede que me saque un meta en Metagross, inclusive. Cuidado con Metagross, mucho cuidado. Pero bueno, si me saque un Metagross no tengo ningún problema, porque tengo la estática a nivel 41. Y Onda Eichner va a hacer mucha pupita. La cosa está en 1. Sacar a estática, sacar a Yol, sacar a Raditz. Raditz tiene Spora. Cosa que eso es muy interesante. Tengo alguna... Alguna poción o algo así por el estilo, porque no lo sé. Eh... Revivirme da igual. Tengo dos hiperpociones, vale. Hay que tener eso en cuenta. Tengo dos curas totales. Además, creo que tengo un montón de vallas, así que no hay problema. Eh... Tengo algo más. Tengo una máxima poción, elixires. Pero bueno, los elixires me los quiero guardar prácticamente para la liga Pokémon. Así que... En fin. In theory... Ya está. In theory, con estática, no debería tener ningún problema, en teoría. No sé qué tipos ni qué Pokémon tendrás, pero antes con el Shiftry del otro de ayer... No sé qué tipo de Pokémon puede tener este, Pluvio. Así que vale, vamos para allá. Permíteme que me presente. Soy Pluvio, líder del gimnasio de Arecípolis. ¿Tú tienes algo? ¿Una manera de caminar? No sé, algo especial. Sí, tengo un pene que no me... En fin, fola. Creo que... Creo que tras este combate sabré sin lugar a dudas lo que ocurrió en la Cuba Ancestral y lo que hiciste allí. Por si capturé a Groudon. Me lo he quedado, lo tengo en el PC. Y ya está. No pasa nada. Aredia sabe... Aredia es la única persona que sabe que tengo a Groudon. Punto. Ahora hazme una demostración de la fuerza que tenéis tus Pokémon y tú. Y yo, por mi parte, te delitaré con una de nuestras acrobacias acuáticas. Vale, este tiene pinta de ser de tipo agua. Creo, pero bueno, como es un rándolo, pues como que no. Vale, tiene cinco Pokémon. Es que me saca un Executor. Vale, perfecto. 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 He abierto con señores tácticas y que no tengo ningún problema contigo. Vamos con onda Igna. Debería de morir de un golpe y si no, va a estar muy cerca. Mientras no me haga espora, somnífero o algo así raro. Voy a ir bien. Puede también que tenga algún ataque tipo agua. En plan como mi Venosor. Venosor tiene algún ataque de tipo agua. Tiene esa Hidrocañón. Y cuidado porque un Hidrocañón ya no me estática, así que puedo hacer bastante pupita. Vale, Cadabra. Voy a continuar. Voy a sacar a Joel. ¿Qué tiene Joel? Rayo y Higa de Renado. Golpe aéreo. Tiene Canto también. Raditz... Vale, yo creo que sin continuar con estática es lo mejor. Es que estática... Estática es el que mejor ataques tiene. Cadabra tiene una buena defensa especial, así que creo que en este caso es mejor hacer fuerza que hacer onda Igna. Así que vamos con fuerza a muerte. A ver, lo que le quito más de la mitad yo creo que sí. Más de la mitad y casi, casi final. Vale, recurrente. Se va a curar seguramente ahora con super poción o hiper poción o restaurar todo. Pero como que eso me da un poco igual, básicamente. Así que dos fuerzas y ya está. ¿Sabéis qué? Joder, en serio, por Dios. Venga, dame otro más recurrente. Venga, coño, un pene. Un pene. Cinco. Cinco, en serio. Esta es mi suerte, chicos. ¿Dónde están los Hacks? ¡Hacks! ¿Dónde están? Me cago en la cona. Sigue dormido que te necesito para la Liga Pokémon. ¿Vale? ¿No estás dormido, Hacks? Joder, Hacks. Me cago en la cona, Hacks. En fin, fuerza y este Cadabra debería de quedarse... ¡Oh! Crítico. Perfecto. Puede haber caído en otro momento ese Crítico, pero bueno, en fin. No pasa nada. No importa. Ese recurrente. Me da cinco recurrentes. Medicham. Este Medicham. Este es la reencarnación de Mr. Relax. La reencarnación hecha Pokémon. ¡Uh! Contra Mr. Relax, ¿eh? Vale, Medicham tipo... Tipo que creo que voy a dormirle. Voy a dormirle. Voy a dormirle con Rabbids porque este Medicham sí que puede tener más variedad de Pokémon. Además, es Mr. Relax. Así que hay que tener mucho cuidado que es un dios, ¿eh? Es el dios de los Pokémon. Madre mía, Mr. Relax. Además, Mr. Relax. ¿En qué nivel murió Mr. Relax? ¿Tengo un típico? ¿Cuarenta y pico? O más o menos había este nivel, ¿eh? En fin, masa cósmica. Mira, ya me está haciendo cosas raras. Mr. Relax, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué coño hace? Defensa. Y defensa especial. No me gusta un pelo como está caciendo la perrita, ¿eh? No me gusta un pelo como está caciendo la perrita. Vale. Este Medicham tiene buena defensa especial, creo recordar. Así que creo que con estática mejor ir con fuerza. Aunque se ha subido la defensa física. Si sigue dormido, vamos bien. A no ser que a no te le hice cura total o algo así por el estilo. Que no tiene pinta. Vale. Se ha ido dormido por un turno. Vamos con... Vamos a probar una... Noventisca, ¿no? Una onda ignea. A ver lo que le quita la onda ignea. Y después le probamos con fuerza. Vale. A la onda ignea le quita más o menos eso. Si hago otra onda ignea se va a quedar en rojo. Por lo tanto voy a utilizar hiperpoción. Así que voy a utilizar una fuerza. A ver lo que le quita. Si le mata, perfecto. Y si no, pues... Perfecto. Ahora sí. Se despertó que utiliza hipnosis. Me cago en la cona. Me cago en la cona. Me cago en la cona. Eso es un problema, ¿eh? Vamos con onda ignea. Despírtate. Estática, despírtate. Despírtate, estática. No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta. Hipercolmillo. Me cago en la cona. Este Medicham. Este Medicham. Me está cagando en todo. Despírtate, estática. No, no se despierta, tío. Maldito, estática. Hacer colmillo otra vez. No. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar obligatoriamente. O sea, qué suerte. Es qué suerte, tío. Qué puta suerte le da de la hipnosis a la primera. Cuando la hipnosis tiene que 50% de precisión o 60 o 70. Imagen. Bueno. Imagen me da un poco... Uh, la madre que lo parió. Vale, vamos con... Golpe aéreo. Le va a hacer mucha pupa. El caso está en que golpe aéreo no es específicamente fuerte. Además tiene defensa subida. Entonces, en este caso, ¿qué es mejor? Hacer golpe aéreo, que es súper eficaz. Rayo. Gigadernado. Ya se me cura un poquito más de vida. Yo creo que lo mejor sería golpe aéreo. Básicamente porque golpe aéreo creo que es 60 de potencia. Multiplicado por 2. Porque es tipo lucha. Son 120. Así que... Rayo son 95. Gigadernado son 60 más el staff, que es 90. Golpe aéreo. Yo creo que es lo mejor. Vamos con golpe aéreo. Además, más rápido. Nunca falla. Y... Evidentemente ahí está muerto. Me he dicho, han debilitado. Vale. El problema es que el siguiente... Estática está a punto de morir y está dormido. Está dormido. Bien es cierto que en tercera generación hasta aquí... No, hasta sexta generación. Sexta no. Incluida. El estar dormido, si le cambias y tal, al volver a poner ese combate, es como que lleva dos turnos dormidos. Sabéis que en esta generación es como que se reinicia a lo de estar dormido. Entonces es como si volviese a estar desde el turno uno dormido. No sé si me explico, pero bueno, creo que sí me explico bien. En fin. Slowbro. Vale, perfecto con Joel. Perfecto con Joel. ¡Qué suerte estoy teniendo con estos Pokémon! ¡Me cago en la cona! Slowbro tiene mucha defensa física... Defensa especial y defensa física, creo. Vamos con Gigadernado, básicamente, porque me quiero curar la vida. Porque este Slowbro no es lo que puede tener. Así que Gigadernado. Voy a inclusive hacer un Rayo, que yo creo que inclusive le quita más que Gigadernado. Pero aún así ahí está. Vale, pues no me la voy a jugar ni siquiera con Rayo. ¿Qué puede tener este Slowbro? Nada, me voy a quitar 43 PS, que es el nivel que tiene el chico este. Otro Gigadernado y este Slowbro debería... ¡Debería de morir! Me da un poquito de miedo esta cosa de ahí atrás, ¿eh? Que en teoría es un Sheldr, ¿verdad? Es un Sheldr, eso de atrás. Lo sé por los episodios del anime de Pokémon. Bastante curioso, la verdad. En fin. Ahí está. Joel sube nivel 41. ¡Perfecto! ¿Un Chaimekko? Chaimekko es tipo acero... ¿Acero? Puede cambiar a Estática, pero no quiero que muera, evidentemente. Raditz con un Espora. No, voy a continuar con Joel. Voy a continuar con Joel y voy a hacerle Rayo, a ver qué puede quitarle. En teoría el combate está hecho. Este Chaimekko no creo que me... No creo que me dé ningún problema. Vamos con Rayo a ver lo que le quito. Y en teoría este Chaimekko no tiene nada que hacer contra Joel. Por cierto, Chaimekko está a nivel 42, así que... Perfecto, encima se paraliza, perfecto. A no ser que tenga imagen... Vale, está paralizado, no se puede mover. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mi gozo. Mi gozo, mi pene. Vamos, Rayo. Y... Se queda en amarillo. Y... Para el Iza no se puede mover. Ja, 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 ja. ¿Dónde están los Hacks, señores? ¿Dónde están los Hacks? Ahí está este Joel. Este Joel va a ser el primer starter que va a acabar una serie Nuzlocke en Meganal. Estoy seguro. Vale, Fola. No lo digas tan alto, a ver si va a morir en la Liga Pokémon o va a morir en algún lado antes de la Liga Pokémon. En fin, se va a nivel 39 este y Venosaur, perdón. Y... hasta ahí arriba, menos. Necesito enseñarle algún ataque que otro, pero, en fin, no está mal. Ahí está, Pluvio. Bravo, me dice. Mientras aplaude. Hace un combate muy bueno, ¿eh? Hay que hacerlo todo. Hace un combate cojonudo. Estoy muy feliz de haberte conocido a ti y a tus Pokémon. Has demostrado merecer la medalla lluvia. Te ruego que la aceptes, hombre. Hombre, que la acepto. ¡Hombre, que sí la acepto! Fola recibió la medalla lluvia de Pluvio. Pluvio es como lluvia, ¿no? ¿Qué significa Pluvio? Pluvia... No me suena de algo, no me suena de qué, pero bueno, en fin, da igual. Esta medalla te concede la completa obediencia de todos tus Pokémon a cada una de tus órdenes. También te permiten usar el movimiento de la M.O. Cascada, que es la que ya tengo, para subir por cualquier catarata. Y, además, para que nunca olvides nuestro combate, toma esto. Vale, me da la MT-03, que no sé qué es lo que será. Será un ataque random, obviamente, como siempre. Que dice que tiene hidropulse, pero de hidropulse ya os digo yo que no tiene. Será curioso que alguna vez me den la MT y que sea la misma MT haciendo un randlock. Es afilar que mejora el ataque de quien lo usa. Nada, 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 nada bueno. En fin, chicos, voy a dejarlo por aquí. Creo que merezco un like. Me cago en la cona. Vaya combates perfectos que he hecho. Y mañana, no sé a dónde iremos, la verdad. Supongo que iremos a la calle Victoria. La verdad es que no tengo muy decidido hacia dónde ir. Y, además, creo que necesito capturar un Pokémon de cara a la Liga Pokémon dejando a Darren en el PC. O eso creo. A mi Yanma. En fin, ya veremos mañana. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!